Ha sido una victoria de Cuba, ha sido una victoria del pueblo cubano, ha sido una victoria de los afectos, ha sido una victoria del amor, ha constituido también una victoria de participación democrática en la construcción socialista. Por eso queríamos, de manera inmediata, dar un saludo a nuestro pueblo, a los millones de personas que estaban esperando este resultado. Hoy podemos decir que sentimos satisfacción por la participación alcanzada, a pesar del contexto difícil, situación económica, energética, movimientos migratorios y discrepancias comprensibles, con postulados del Código que han estado formando parte de todo este proceso. Ganó el sí, se ha hecho justicia. Aprobar el Código de la Familia es hacer justicia. Es saldar una deuda con varias generaciones de cubanas y cubanos, cuyos proyectos de familia llevan años esperando por esta ley. A partir de hoy seremos una nación mejor, más completa, más democrática, más justa. La Cuba, que celebra esta victoria de la unidad, sigue siendo la nación asediada por el bloqueo, agobiada por dificultades de todo tipo y bajo el fuego incesante de una guerra mediática infama, pero es también una nación renovada por la fuerza de sus más auténticos barrores. Una guerra no convencional recrudecida dispuso de recursos millonarios y una amplia maquinaria propagandística para sembrar matrices negativas o inducir un voto negativo. Pero no pudieron con la voluntad expresada en el voto unitario por el sí de la mayoría de nuestro pueblo. Se botó un ambiente de paz, tranquilidad y alegría, con los pioneros como siempre custodiando las urnas, con los vecinos del barrio como autoridades electorales. El reconocimiento a la disciplina y el civismo del pueblo queremos manifestarlo hoy. La tranquilidad en que transcurrió todo es algo que debemos destacar. Agradecemos a los miles de compatriotas que se desempeñaron como autoridades electorales. A los vecinos que embellecieron los colegios. A las familias que prestaron sus casas. A los que aseguraron las comunicaciones, la alimentación, el transporte y la logística que demandaba este proceso. También a la prensa por mantener informado a nuestros ciudadanos durante todo, durante toda la jornada. Ha ganado Cuba, ha ganado todo el pueblo al darse más derechos. Hemos ganado en justicia social. En fin, el agradecimiento al pueblo de Cuba por esta muestra de civismo, de espíritu democrático, de participación en tu ciudad. Una vez más, desde lo más profundo de nuestros sentimientos, felicidades Cuba. ¡Gracias!